Aléjate de mí, no quiero ser joven de nuevo Muy bien, pero llena un niño loco Y ya, de mirarme más, colgar enfadar Con tu foto en mi pared Y es que me gustas tanto, no sabes tanto Y así te lo hagas, yo te querría mucho más Voy a escribirte canciones, de amor a tu corazón Voy a escribirte canciones, de amor a tu corazón Voy a escribirte canciones, de amor a tu corazón No sé qué hablar, pero no hay que entregar Un poco de amor, fantasías y ideas Las tardes pasamos, viendo manitos Escuchando, un par de brazos por favor No puedo descansar, pienso en invadir Tu triste corazón, suelo conquistar Tu triste corazón, suelo conquistar Tu triste corazón, suelo conquistar No puedo descansar, ¡Gracias! 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 ¡Es para ti! ¡Gracias! 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 Me mirará Me miraba vueltas E un día para grabar Las palabras que ellas cuentan O a suena dos Me mirará Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Nadie más que tú! 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 en música en guitarra en guitarra que raro no era en guitarra y yo hice todo lo contrario toque como final de tron y en bajo primero me tenía 13 o 14 yo me imaginé a burles cabros de primero básico yo me imaginé a burles cabros de primero básico que iba a ir un niño índico es como final no abran la puerta que ella me quiere matar pero a mí me gusta tu mamá todas las secuencias bañero a su condición no te abrazaré llorando llegaré hasta tu espacio exterior ahora tocate la zona negativa de los vegetales yo soy Spotify me da un clásico tú me pediste clásico tú me dijiste que me lo hiciste en guitarra tú me dijiste que me dijiste que era un clásico ese es mi clásico que es que no un clásico en tu pieza es un clásico que te pasa escúchame a los vegetales un clásico ya dime un clásico la quinta sinfonía me venido me voy para no me vuelvo con mis amigos otra vida en la zona siempre fuiste una chica muy corriente serás depresiones ¡Suscríbete al canal!